Bienvenidos a Lizas Entretenidas, el canal que promete entretenerte pero que nunca lo hace. La era principal de los boxeadores que ingresaban al ring vistiendo atuendos extravagantes ya está en el pasado, pero ha regresado con Wilder y Fury en los últimos años. En los años 90 y a principios de los años 2000 fue el momento en que los boxeadores usaron toneladas de atuendos locos cuando entraron al ring y era bien divertido. Todos hemos visto cuantos boxeadores llevan el sombrero de mariachi en el ring y realmente lo disfruto, pero me vuelve loco que tantos lo usen al revés. Esta lista realmente no incluirá nada tan básico como eso. Estos boxeadores dieron un paso extra para realmente hacerse famosos, querían la atención ya sea ganando la pelea o por el disfraz que usaban mientras caminaban al ring. Si te ha gustado este video por favor dale un like y suscríbete. También activa las notificaciones. Y por favor déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu disfraz favorito en una pelea de boxeo. Ricky Hatton era un boxeador británico que se enfrentó a algunos de los mejores boxeadores de esta época, incluidos Floyd Mayweather Jr. y Pacquiao, pero perdió ante ambos por knockouts, pero estuvo ahí en la cima. De todos modos, entre algunas de sus peleas aumentaba mucho de peso y la gente comenzó a burlarse de él. Como su apodo era The Hitman, la gente le llamaría The Fatman, que quiere decir el hombre gordo, y Fatten en lugar de Hatton, que está reemplazando gordo al principio de su nombre. Así que decidió usar esto y entró a su pelea contra Juan Lascano con un traje de gordo. Luego se quitó el traje y ganó la pelea por decisión. Jason Escalera Jason Escalera comenzó su carrera con un impresionante récord, ganando 12 de sus primeras 13 peleas por knockout. Pero al final de su carrera perdió 4 de 6 y ha estado fuera del boxeo desde el año 2015, cuando perdió por knockout técnico ante Jane Leon Love. Su alias es El Monstruo y vivió el nombre al ingresar a una de sus peleas vistiendo como Jason Voorhees de las películas de terror, con las manos atadas en cadenas gigantes. Es un buen disfraz, pero creo que solo hará reír o encogerse a su oponente porque es algo ridículo como un disfraz de entrada de boxeo. Nadie le va a tener miedo. Adrian Boner siempre ha tenido entradas al ring muy entretenidas, yendo con diferentes raperos con disfraces muy interesantes y extravagantes, como en este en el que se parece a Michael Jackson, o aquí en el que se parece a Goldmember de Austin Powers. El más interesante fue cuando se puso un atuendo dorado y llevaba una máscara de esquí. El atuendo decía que él estaba interesado solo en miles de millones, pero con esa máscara no sé si planea ganar el dinero o robarlo. Joseph Agbeko pelea en Ghana y tiene un récord bastante decente con 35 victorias y 5 derrotas, y nunca ha sido noqueado, pero no ha peleado en casi un año. Su alias es King Kong y decidió darle vida a este nombre cuando salió con orgullo con una chica rubia y bien buena, que lo llevó al ring con él usando una máscara de King Kong y encadenado. La mejor parte de esto es la chica porque está bastante bella, pero la máscara es probablemente la cosa más barata que he visto. La persona que lleva su cinturón también llevaba un disfraz de gorila completo, pero la pelea sí ocurrió en Halloween, por lo que no es tan malo como algunos de otros disfraces. Ángel Manfredi tiene dos alias y se contradicen entre sí. El primer nombre fue God Jesus o Tienes a Jesucristo, lo que significa que es cristiano y que necesitas a Jesús. El segundo alias es el Diablo, que es realmente extraño para un cristiano, pero en su lucha contra Arturo Gatti, que ganó por un knockout técnico, decidió salir al ring con una máscara del Diablo. También parecía estar orando todo el tiempo durante su entrada, lo que te hace pensar que si Dios está mirando hacia abajo, ¿qué demonios debe estar pensando? El Diablo probablemente lo está apoyando desde abajo. Las entradas al cuadrilatro de Floyd Mayweather Jr. en los últimos años han incluido raperos u otras personas famosas como Justin Bieber, pero realmente no ha usado ningún atuendo loco como lo hizo a principios de su carrera. Por ejemplo, en su lucha contra Oscar de la Hoya, se vistió con un traje mexicano con el sombrero de mariachi, al revés por supuesto, para tratar de poner a los fanáticos de su lado. Pero el mejor fue cuando estaba vestido con un gladiador romano, tal vez un emperador ya que lo llevaban en su trono. Esta pelea fue en 2006 cuando peleó contra Carlos Valdomir en Las Vegas. Tomoki Kameda es un boxeador muy interesante porque es japonés, pero su alias es el mexicanito. Obtuvo este nombre después de mudarse a México cuando tenía 15 años para aprender de los expertos mexicanos de boxeo. Habla español con fluidez, lo que sorprende a muchas personas, pero es popular por usar máscaras de lucha libre y sombreros de mariachi durante sus entradas al ring. Aunque estos sí son poco raros, el más extraño fue cuando usó esta máscara de luchador y este atuendo. Esta es la única imagen que pude encontrar, así que no estoy seguro de qué se supone que tiene que ser, pero esas sombreras y cuernos hacen que el atuendo sea realmente interesante. Sharif Boger, que boxea de Uganda, tiene un buen alias, que es The Lion o El León. Por lo general, usa un disfraz de piel de león completo con la cabeza cuando ingresa al ring y después de ganar sus peleas se lo pone también. Este es un disfraz bastante bueno que muestra sus raíces africanas, pero las entradas más entretenidas son cuando sale con bailarines y cuatro tipos que lo llevan en una jaula mientras está vestido con su atuendo de león. Para ser honesto, esta entrada me hace pensar que estamos en un circo y que el domador de leones está a punto de sacar a sus 15 o 16 leones. Michael Katsiris es un boxeador australiano que tuvo un final muy negativo de su carrera, ya que perdió ocho de sus últimas 19 peleas, aunque logró convertirse en campeón mundial. Katsiris es de ascendencia griega y está orgulloso de esto, por lo que habitualmente usa un atuendo de guerrero espartano cuando sale para sus peleas. La mejor fue cuando peleó contra Michael Lozara en 2011 y salió al ring casi solito, disfrazado como si estuviera caminando en el campo de batalla. Estoy bastante seguro de que todos conocemos a este gran y entretenido boxeador llamado Jorge Pais, cuyo alias es el Maromero, que es un honor a su trabajo anterior en un circo donde aprendió un montón de movimientos acrobáticos que a veces mostraba cuando caminaba hacia el ring. Pais se ponía rutinariamente atuendos extraordinarios mientras peleaba y se afeitaba un diseño en la cabeza. También usó atuendos locos mientras entraba al ring, pero el mejor fue cuando entró vestido con un vestido de novia completo. Maromero sabía cómo entretener a los fanáticos y por eso tanta gente lo ama. Bernard Hopkins boxeó muy bien hasta casi llegando a los 50 años porque dijo que nunca bebía, fumaba ni se iba de party. Solo quería enfocarse en el boxeo y esto lo llevó a ser uno de los mejores en hacerlo. Su alias era el verdugo y usaría un atuendo que se ajustara a ese nombre en muchas de sus peleas. El atuendo variaba para cada pelea, pero al final todos lo representaban como el verdugo. Además mientras entra al ring hace el movimiento de cortarse en el cuello lo que debe infundir algún tipo de miedo en sus oponentes, pero era un boxeador que realmente podía respaldar este disfraz porque era bastante bueno. Tyson el chingón Fury es el hombre en este momento. Él es el rey de los pesos pesados y va a ganar un montón de dinero en el futuro cercano después de que termine toda esta cuarentena. Es conocido como el rey gitano y sabe cómo vender sus peleas muy bien con su boca broncuda. También usa atuendos bastante interesantes como cuando usaba toda la ropa de la bandera mexicana o cuando salió vestido con la bandera estadounidense como Rocky durante su entrada contra Tom Schwartz. El mejor de ellos fue cuando honró su nombre como el rey gitano y fue llevado en el trono mientras estaba vestido de realeza. Bastante impresionante. Otro boxeador británico que sabía cómo entretener a los fanáticos era el príncipe Nassim Hamed, cuyo alias era simplemente el príncipe Nassim o Nass. Fue uno de los boxeadores más divertidos al burlarse de sus oponentes en cada oportunidad y su estilo de pelea único fue agradable de ver. Sus entradas al ring también era una leyenda. Daba una marometa sobre las cuerdas entrando al ring, lo cual es increíble. Pero su caminata al ring era la más divertida. A veces hacía una entrada basada en Thriller de Michael Jackson o se montaba en un aro de metal hasta llegar al ring cuando peleó contra Barrera. La mejor entrada fue cuando entró en una alfombra mágica. Volvió a las raíces árabes para esta entrada. Héctor Macho Camacho. Estoy bastante seguro de que esto es todo lo que necesito decir y ya saben de él. Este boxeador de Puerto Rico fue el rey absoluto de las entradas al ring. Sus alias eran Macho y su slogan era Macho Time. Básicamente llevaba un atuendo extravagante diferente para cada una de sus peleas. De un disfraz del juez Thread contra De La Hoya a un torero, un indio, un soldado, un bombero, un gladiador de Esparta y un atuendo asiático. Pero su mejor momento fue cuando se vistió como un gladiador romano y fue cargado al ring. Sus pantalones cortos también eran legendarios ya que parecía estar usando un pañal ya que eran muy cortos y el protector de la ingle era muy grueso. Jante Wilder realmente se ha puesto muchos disfraces en los últimos años. Incluso puedes ver cómo progresa a lo largo de sus peleas desde que no ganaba tanto dinero con este atuendo aquí. Eso la verdad parece que no más arrojó algunas cosas juntas que tenía en su casa. Luego a este atuendo blanco que costó más de 15 mil dólares. Y finalmente acusó contra Fury en su última pelea que dijo que pesaba más de 40 libras o 25 kilos y fue la razón de su derrota que es una mentira gigante. Este atuendo era una locura. Tenía luces, brillaba como loco y parecía un jugador de fútbol americano en un mundo post apocalíptico. Tal vez este debería ser el próximo uniforme de los Raiders de Oakland. Por cierto afirman que este costó más de 40 mil dólares. Prefiero mejor tener un auto. Bueno ahí lo tienen chicos. Los boxeadores que decidieron hacer todo el evento en la pelea un espectáculo desde las entradas hasta el último segundo de la pelea. Yo disfruto mucho esto porque comienzan a entusiasmarte. Especialmente si el disfraz para el boxeador que no te gusta es malo porque puedes burlarte de ellos el resto de la noche. Es simplemente un gran entretenimiento. Gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!